Me operó, me operó maravillosa, me operó además sentada, sin miedo, es la aparición más bella que yo he tenido. Sentada, él me hablaba y yo oía, y está, me operó, me temí, me dice nada, me quiste un igno, esto quiste, y se puede ir, y te puedes ir a tomar champaña, ¿quién se puede? Me dice una amiga, estoy chévere, compren champaña, se le preguntó, me fuimos a mi casa y yo pensé a tomar champaña, me dice una amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, esta botella, ¿quiénes todo esto lleno de sangre? Y yo, ¿qué? ¿qué? Se me rasgó la costura, y yo, se había ido con su esposa para la playa, para la oficina de cárcel, y me dice, ¿pero qué pasó? Y me dijo que me tomaron una botella. Y ahí fue, me decía, pero Mimi, yo, pero usted me dijo que me tomaron una botella. ¿Un D-6? ¿Cuál era lo que es? Un D-6, un D-6. Bueno, este es el de mi Everton, que maravilloso es aquí, un ecólogo, un oncólogo, maravilloso como un ángel, y este, bueno, espero que solo lo necesite de irme con él. Este, bueno, me la quiero, ahorita han salido, me vamos a retocar mi arte de ella. Míralo, hay cuatro partes. Adelante. Que bonito, Diana. Que bonito, gracias por esto. Aquí está la belleza de mi universo. Que familia de mi hermosa. Carmen María. Ahí está Carmen María. Ay, Carmen María. Carmen María Montiel, mi Venezuela, que nos vamos a decir el año porque pa' qué. Gracias.